Ocho de la mañana con cuarenta y tres minutos, ocho con cuarenta y tres minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Continuamos con más entrevistas de esta hora. Saludamos con Edison Llanes, exgerente del Metro de Quito que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está? Señor Llanes, buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. El municipio de Quito nos ha ofrecido poner en operación el Metro de Quito durante este año. O sea, a finales del año pasado se abrieron las puertas para que la gente, pese a que se anunció que se iba ya a poner en funcionamiento el Metro, se hablaba de una supuesta apertura, lo que se hizo fue abrir las puertas de las estaciones para que la gente se familiarice con las paradas. Pero de acuerdo a sus expresiones, no hay garantías para que operen los trenes, ni siquiera en este 2023 tan grave es la situación. Cuéntenos, por favor, qué balance tiene usted de cómo avanza este proceso del Metro de Quito. Muy buenos días. La verdad es que hace falta algunos detalles en el área técnica. Ustedes recuerdan que en abril del año pasado ya había mencionado que va a ser muy difícil que opere el tren en diciembre del año que feneció. Y lamentablemente pasó. O sea, no es que me sienta orgulloso de que el Metro no pere, sino que lamentablemente al omitir la parte técnica, pasa lo que acaba de pasar en estos meses. Normalmente en Latinoamérica lo único fijo en transporte es la fecha de inauguración. Todo lo demás no se lo realiza, pero en un subsistema tan delicado como es el Metro, donde al interior para poder operar se requiere los Security Report de todos los subsistemas. Son 14 subsistemas que deberían tener los reportes de seguridad, sobre todo el de señalización ferroviaria, el de sala de control central y el de telecomunicaciones interno, que es el SCADA, esas certificaciones deberían estar sí o sí firmadas y avalizadas por todas las gerencias internacionales que existen en Metro de Quito. Caso contrario, sería engañarle a la ciudadanía de que hay una norma de seguridad, independientemente de que falta el proceso de telecomunicaciones real con los cuerpos de emergencia, que ese es otro problema que hay que solucionarlo. Pero ustedes, si de pronto vieron en las noticias del fin de semana hubo un accidente en México donde lamentablemente el sistema de señalización falló y la consecuencia fue muertos, heridos y un montón de problemas con gente. Entonces, ¿cómo se va a actuar en esos protocolos de emergencia? ¿Qué es en realidad lo que los operadores internacionales y los grupos internacionales de Metro están diciendo? Los protocolos de emergencia no están del todo listos, no se ha hecho simulacros. ¿Ustedes han visto los simulacros o les han llamado a los simulacros de los protocolos de emergencia? Eso no ha pasado. Entonces, mientras eso no esté listo, va a ser muy difícil que el Metro opere. Si se sigue los cronogramas normales, ya deberíamos tener claro que la fecha de operación sería para junio del 2023 aproximadamente. Es decir, a mediados de este año ya podría moverse de manera completa el sistema. Pero hay un pequeño inconveniente que los trenes se van a mover, van a operar y demás, pero si no están contratados los mantenimientos de todos los subsistemas, que lamentablemente no están contratados y no hay presupuesto para contratarlos en la reforma presupuestaria del 2023, en la cédula presupuestaria de Metro consta 23 millones de dólares para el 2023. Hay que recordar que es presupuesto prorrogado porque es un año electoral, con lo cual recién en junio, julio del siguiente año, se podría hacer los ajustes presupuestarios. Con los 23 millones de dólares, a duras penas van a poder pagar salarios de la empresa y pagar las obligaciones mensuales que se tiene con el operador internacional. El contrato del operador internacional dice que pase lo que pase mensualmente hay que pagar 2.5 millones de dólares. Es decir, el 29 de diciembre del año pasado ya teníamos que pagar la primera mensualidad, el 29 de enero ya tenemos que pagar la segunda mensualidad y el Metro todavía no opera. Entonces, eso realmente lo que genera es gastar recursos de forma ineficiente. Los operadores internacionales creo que ya deben involucrarse más en el proceso y evitar que haya estas especulaciones de fechas de operación, sino que realmente salgan. Para eso fueron contratados a decir, ok, para poder operar comercialmente me hace falta A, B, C, D, lo que sea necesario y la fecha a la que voy a poder operar técnicamente es tal. Pero de la experiencia que quedó de trabajar todos estos años en el proyecto, pues lo que se ve es que lo más lógico es que sea mayo, junio de este año el que se pueda operar. ¿Cómo estás, señor Llanes? Buenos días. Mientras tanto, los ejercicios que se están haciendo, se intentan hacer, ¿son válidos? Es decir, estos de reconocimiento, de familiarización del sistema, ¿son válidos o no? No, para nada. O sea, conocer las estaciones está bien. Hay un proceso que se dejó diseñando que se llama Metrocultura. En ese proceso, con la Universidad Central y luego con una universidad más que se sumó, se formó 3.000 estudiantes durante un semestre con los lineamientos de Metro Medellín para que estos 3.000 estudiantes vayan a capacitar en cómo funciona el Metro de Quito a lo largo de 600 barrios, con mercados, con gremios, con escuelas, con colegios y de esa forma evitar este proceso que se está generando ahora. Se puso como justificación que no valía el sistema de tickets para no mover los trenes. Tranquilamente lo podían haber hecho manual, como lo venían haciendo en las visitas y la gente podía haber usado los trenes, si es que ese hubiese sido el problema. Pero en realidad creo que hay cosas más graves que solventar, como el tema de señalización ferroviaria, como el puesto de control central. Todos estos inconvenientes, si se opera o si ya se empieza a mover trenes antes de que todo esté listo, le va a costar mucho más dinero a la ciudad. Porque lo más probable es que se pierda garantías al no estar contratados los mantenimientos y también se ve una recepción tácita de la obra al decir tú ya la pusiste en funcionamiento, yo me deslindo de cualquier fallo que puede existir, sin que existan las pruebas conjuntas que normalmente tienen que existir y que están en el contrato del operador internacional. Ahí en una de las cláusulas indica que debe realizar las pruebas conjuntas y que también debe generar la marcha blanca para que luego de todo ese proceso entre operación comercial. Es decir, si se mueve antes el operador internacional estaría incumpliendo su contrato o lo que fue solicitado en su contrato. Con lo cual obviamente en el sector público pues es un poco más difícil de regular. Es decir, señor Yanes, que el actual alcalde no va a ver en operación como tal el metro de la ciudad. Y además, ¿este problema con los tickets es algo que normalmente pasa en estos procesos o es algo que se podía prever? Es algo que se podía prever. Se supone que es un sistema de recaudo de un sistema metro que está listo y avalizado para recibir más de 10 mil, 15 mil transacciones por hora. Eso es absurdo que haya pasado. ¿Por qué quizás se estaba probando algún otro modelo? El sistema de recaudo que está en Metro de Quito no es un sistema de pagos abierto. Por eso indica que se cree una cuenta para poder usarlo. En el mundo, un sistema de pago abierto es cuando uno llega con su tarjeta de débito y crédito y sin necesidad de crear ninguna cuenta, va y paga el pasaje. Como cuando vas al cine, como cuando vas a la farmacia, como cuando vas a un centro comercial, a un local y simplemente pagas sin necesidad de registrarte. Esa es la tendencia mundial y eso no está pasando en el Metro de Quito. Entonces, esos detalles hay que corregirlos. Quizás políticamente, así como se hizo una segunda inauguración el 21 de diciembre, lo más lógico es que también se mueva trenes en los siguientes meses, pero operación comercial real, con todos los security report que se exige a nivel internacional, es muy poco probable que se logre. ¿Y por qué no hay estos reportes de seguridad que se exigen a nivel internacional todavía, pese a que ya se ha anunciado en varias ocasiones que va a comenzar a funcionar el Metro? ¿De quién depende? ¿Quién debería haber obtenido estos certificados? ¿La empresa Metro de Quito? ¿La empresa Metro de Quito? La empresa Metro de Quito. ¿Por qué no se debe? Pero es que, a ver, por contrato, la obra finaliza en marzo del 2023, es decir, el constructor entrega la obra en marzo del 2023 y de ahí vienen las pruebas de cada uno de los subsistemas. Si lo están haciendo ahora los que están listos, excelente, se gana tiempo. Pero de ahí vienen las pruebas conjuntas. Y una vez que se prueba de forma conjunta, ¿qué funciona la ventilación? ¿Qué funciona escaleras y ascensores? ¿Qué funciona electricidad? ¿Qué funciona catenaria? ¿Qué funciona ventilación, sistema contra incendios, telecomunicaciones, la sala de control central, el sistema escala, el sistema de emergencias? Una vez que todo eso se prueba en conjunto, arranca la marcha blanca, que es mover todos los trenes al mismo tiempo, pero sin gente, con todos los conductores ya formados y capacitados, para que realmente ahí recién se pueda ya tener la certificación de seguridad. Imagínense que recién el día de ayer salió una nota de prensa que iban a contratar cerca de 450 personas. Formar 450 personas para poder estar en estaciones, en puntos de control, en la sala principal, en los diferentes subsistemas. No es un tema de una semana. Es un tema que lleva a contratar gente formalmente en el sector público, hacer un proceso de selección, tener las partidas presupuestarias y tener la formación correspondiente. Entonces, para hacerlo de manera segura, para realmente tener operación, creo que estamos proyectándonos a mediados de este año. Yo le mencionaba el tema de la familiarización y demás. Estos trabajos que adicionalmente están haciendo para tratar de publicitar el proyecto del Metro, señor Llanes, digamos, están generando o creando una expectativa que finalmente no se va a cumplir. ¿Qué es lo que podría pasar si es que finalmente, incluso en las fechas que usted señala, el Metro simplemente no entra en operación? Porque parecería que hay muchos intereses detrás que están, digamos, ahí como tratando de impedir que el proyecto esté en marcha. ¿Qué pasaría si es que se genera esa expectativa innecesaria en este momento? Creo que realmente es una decepción más para la ciudadanía, ¿no? En realidad, el Metro es una obra necesaria, ojalá funcione de manera pronta, pero el hecho de que funcione de manera rápida no significa que tenga que generarse de manera atropellada o de manera accidentada o sin cumplir todos los procesos de seguridad. Se requieren todos los protocolos en casos de emergencia, en casos de suicidios, cómo se va a manejar, los trenes necesitan la homologación que se regulariza a través de la ANT, los conductores requieren el curso específico para la formación de licencia tipo E1, y nada de eso se está generando. O sea, son detalles que de pronto no pueden parecer tan importantes, pero al momento de tener un accidente, las consecuencias pueden ser malas. Miren, yo creo que se logró un hito muy importante contratando al operador internacional, y eso hay que felicitarlo, yo siempre lo felicito públicamente, porque es un gran esfuerzo. Pero sobre eso, señor Llanes, usted mencionaba hace un rato que con la firma del contrato con el operador internacional, además está el compromiso de cancelar de 2.5 millones de dólares, si entran o no entran en funcionamiento el metro, y ya tendríamos dos pagos por hacerse, es que ya nos hizo el primero en diciembre, finales de enero. ¿Por qué? ¿Por qué si todavía no funciona el metro, el operador internacional recibe 2.5 millones de dólares? ¿Se justifica o no ese pago? ¿Cómo se puede hacer una auditoría de en qué se está utilizando ese dinero? Porque el contrato dice que se tiene que pagar de forma mensual. Eso es lo que dice el contrato. ¿Pero por qué? ¿En función de qué? Buena pregunta. Indica que debe haber unos KPIs que están en los términos de referencia, pero los KPIs son para cuando el metro opere. Es decir, ¿se va a declarar estos meses en suspensión? ¿El operador qué va a hacer? Esa definición debería ser absolutamente clara por parte de la empresa. Pero aquí creo que viene el punto principal. A ver, ya yo no soy una voz autorizada, yo doy mi criterio desde el conocimiento técnico, he estudiado ingeniería en transporte y me dedico durante estos años a hacerlo, pero es necesario que el operador internacional sea quien realmente ya tome las riendas del proyecto, para eso fue contratado, y salga a decir, me falta esto, esto está perfecto, no tengo este reporte, y mi fecha, en base a lo que encontré, es esta para poder operar. De tal forma que ya no sea que el metro de Quito, que el municipio, que es un ofrecimiento político, sino que es la empresa que fue contratada para este fin, quien realmente sale y nos transparenta la ciudadanía, cuál es la fecha en la que vamos a poder usar el metro ya comercialmente. Interesante. Pero en base a su conocimiento técnico, usted dice que no va a ser antes de junio de 2023. Volando en mayo. ¿Y para qué hicieron el show de diciembre entonces? Bueno, hay que recordar que ya hubo un viaje inaugural también, ustedes recuerdan hace un primer viaje inaugural, hoy también hubo la apertura de estaciones inaugurales, el alcalde a que llegue la tiene difícil, porque tiene que poner a operar sin presupuesto, con un contrato que posiblemente esté con saldos pendientes de pago, y con un proceso de integración y de mantenimiento, que no está todavía previsto en el presupuesto. El sistema de recaudo creo que en la parte técnica tiene mucho que mejorar, decir que no se pudo abrir las estaciones porque no se emitían QR es una falsedad gigante, es como la última piedra que le faltaba a Cantuña, no, realmente eso es absurdo, o sea, un sistema tecnológico de transporte está previsto para recibir miles de transacciones por minuto, entonces no se compró un sistema de recaudo, ¿qué se compraría? Cualquier sistema de recaudo, por más básico que sea, les va a soportar mínimo 10 mil transacciones diarias, por hora, perdón, sin ningún inconveniente, por más básico que sea. Entonces, decir que falló eso no es una justificación creíble desde el lado técnico. Interesante. Muchísimas gracias, señor Llanes, por habernos acompañado en este diálogo y por habernos puesto en blanco y negro cómo está el tema del metro, que no pinta bien, y como usted dice, el nuevo alcalde, quienquiera que resulte electo, va a tener un periodo difícil con esta obra que no termina de ponerse en operación. Muchísimas gracias. A las órdenes, un placer. A usted, Edison, lo propio, buenos días, Edison Llanes, exgerente del Metro de Quito, que ha estado con nosotros. 8 con 59 minutos, Alexis. Fuerte abrazo para todos, nos vemos mañana nuevamente. Chao. Que tengan un excelente resto de jornada, ya vienen a continuación las Guadmix del Barrio.